Acostumbrándose de a poco a la ciudad de Cutralcó, a este nuevo ritmo, a lo que requiere y también demanda la pandemia. Sí, la verdad que es difícil, es duro. Es difícil estar y permanecer en la casa luego de tantos días. Es difícil estar queriendo hacer cosas que realmente son hasta a veces necesarias en cada una de las familias, pero que no se puede. Con algo tan sencillo como quedarse en la casa y poder acompañar el esfuerzo de todos. Creo que vamos por buen camino. Este trabajo en conjunto con el municipio de Plaza Huíncul, con el comité de emergencia, con las distintas instituciones como los bomberos, con toda la gente que ha puesto sus ganas, sus horas, que ha hecho su aporte para poder estar haciéndole frente a esta pandemia. Hoy les digo que estamos muy cerca. Que tengamos una paciencia un poco más, pero que en el corto plazo tengo la convicción de que Cutralcó y Plaza Huíncul puede ser la primera zona liberada de acá de nuestra provincia, el Noquén, y por qué no del país para las actividades normales. Bueno, justamente eso le quería consultar. Lo mencionó también recién en el acto sobre el buen trabajo que se está haciendo y el avance que tiene Cutralcó y Plaza Huíncul respecto al aislamiento del virus. Más allá de esta situación, le consulto sobre la reanudación de actividades, que también es algo que la gente está requiriendo todo el tiempo, y las salidas recreativas que, por ejemplo, en Plaza Huíncul se implementaron casi a diario, pero acá en Cutralcó todavía se respeta el lineamiento anterior de provincia. Nosotros tenemos nuestro propio lineamiento en cuanto a las caminatas recreativas, porque no se olvide que hemos liberado casi todos los comercios, ahora con esta amplitud horaria de las 9 a las 19, y si liberamos todo para la caminata y todo esto, nosotros tenemos que ir liberando a medida que podamos nosotros controlar, dar esa seguridad, porque a veces las ganas nos hacen cometer errores y esos errores se suelen pagar caros. Hay países que volvieron a clase rápido y hoy bajaron nuevamente de nivel. Hay provincias que ha sucedido lo mismo, por apurarse en algunas medidas después nosotros decimos, vamos avanzando, consolidamos y luego vamos con el plus que sea necesario para estar. Por eso acompañamos los deportes individuales, hoy que se liberó la pesca, que es importante, y así vamos haciéndolo también con lo que es el ámbito municipal, liberando distintas áreas para que la gente pueda hacer el trámite que necesita. Creo que de a poco lo vamos logrando, le pedimos un esfuerzo más y sabemos que no es fácil. Para nosotros tampoco es fácil ir al Facebook o al Instagram o donde sea y uno escucha y ve comentarios de toda naturaleza. Ningún funcionario inventó la pandemia y todos tenemos familia. Entonces, porque lo que ellos no piensan es que hay muchos compañeros que son municipales o de distintas áreas que están de hace dos meses y medio parados en el control de la ruta para que nosotros tengamos este resultado. Entonces, por respeto a ellos, creo que tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más. Entonces, estamos muy cerca y ojalá que así sea para poder estar contribuyendo y creo que también nos va a costar adaptarnos a este nuevo sistema de vida. Bien. Solicitudes de protocolos se han recibido, imagino, en cantidad en el municipio para reanudar algunas actividades físicas principalmente, ¿no? Sí, sí, nosotros hacemos el mecanismo, se reciben en cada uno de los municipios, se eleva el protocolo de provincia, si no lo puede resolver provincia porque sea complejo el control, se eleva a nación y de ahí se saca, digamos, la medida a tomar. Aquellas que no sean complejas por ahí tienen algún respaldo hacia las intendencias y se puede ir haciendo, como cuando abrimos la caja municipal, cuando abrimos algunos comercios, bueno, todo ese tipo de situaciones nosotros las podemos garantizar. Hay otras que no, que sabemos que son complejas y bueno, pero esto es así. No nos queda otro camino y hasta que no se resuelva, pero debemos considerar que ya al menos los deportes individuales se van liberando de a poco y hay otros que son más difíciles y bueno, y complejos poder controlar, ese es el tema. Así que la verdad que cuando uno está en estos lugares no es fácil, pero uno si fuera para decir que sí, sería todo mucho más fácil. Pero en este momento yo les pido un esfuerzo más, sé que algunos entienden, otros no y para otros es más fácil escribir. Pero si le preguntamos si ese mismo que quiere hacer ese deporte que no puede hacer hoy, si va a ir a la clase, ahí va a encontrar un montón de excusas como para no puede hacer.